El pasado 24 de marzo de 2015 se llevó a cabo la cuarta sesión ordinaria del primer receso correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 63ª legislatura del Congreso de Veracruz, en la cual participaron la diputada Ana Cristina Ledesma López como secretaria de la mesa directiva y el diputado Carlos Gabriel Fuentes Urrutia como integrante de la Diputación Permanente. En esa sesión asistieron los legisladores Jorge B. Hernández, Julen Rementería del Puerto y el coordinador del Partido Acción Nacional, Domingo Baena Corbalá, en la cual este último realizó un pronunciamiento en relación con la armonización de la Ley General de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. En el mismo sentido, el diputado Julen Rementería del Puerto hizo un pronunciamiento en relación a los alcances de los procesos de fiscalización en la entidad. ¡Gracias!